Y te busco tantas veces, hoy necesito verte Y quieres ser bien, afuera está el gobierno anunciado Si te rojo, es el día perfecto para hacerte el amor Y hoy lleva amanecer en una cabalga En una cabalga, en una lluvia caer Rente a mi ventana Y hoy voy a besarte tu suavemente Y aquí siento en mis manos Tengo tu cuerpo a la gente Y hoy quiero amanecer en una cabalga En una cabalga, en una lluvia caer Y ahorita 거기... ¡Amanecer en una cabalga, en una cabalga, en una cabalga En una cabalga, en una cabalga Es el cerquean ouri Llegó, yo no sé cómo tiene estilo todavía ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! Sandra si sabía que venía este no va al que la pelotera si está... ¡Otra vez! ¡Ya le hice un montón de juegos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aquí está la música! Y ahora entra profesor de baile. Me pasa que el Santos es una animación de fiesta. ¡Vamos, vamos, vamos! El amor quiere amar ayer en una cabaña. La cabaña, donde ayun me atrae. Frente a mi ventana. Y hoy voy a besarte suavemente Están siendo mis manos como tu cuerpo en el diente Y hoy quiero estar con la glacia En la glacia de la glacia En el día de hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!